Gracias a Dios Y me hace ser el dueño De la salsa de su clave y su sabor Escúchame bien, rumbero Tenía una deuda contigo Y yo asumí el compromiso Como todo un caballero Ahora ha llegado el momento De cumplir lo que te dije Canta salsa y pona pinte Pa' que revienten los cueros Canto salsa y pona pinte Pa' que revienten los cueros Es tan grande el gusto que siento cantarle Que si no lo hago me muero Canta salsa y pona pinte Pa' que revienten los cueros Pues mi salsa es un pastel Lleno de sabor y alegría Cocido de sentimientos Canta salsa y pona pinte Pa' que revienten los cueros Pa' que la rumba no pare Pa' que la rumba no pare Y mi gente lo baile ahora Quiero que lo quente el mundo entero Canta salsa y pona pinte Pa' que revienten los cueros Pa' que revienten los cueros Pa' que revienten los cueros Baila Pero que rico Pa' que revienten los cueros Ahora a mí tu pausa acelera Pa' que revienten los cueros Pa' que la fiesta no pare No pises en freno Pa' que revienten los cueros Daila bailador Zapatea ese sueldo Pa' que revienten los cueros Esto se pone bueno Venga pa' que inspire en rumberos Pa' que revienten los cueros Que cuando gato pa' los cueros Pa' que revienten los cueros Oye siento que mi corazón huele a nuevo Pa' que revienten los cueros Yo tengo mucho swing Sentimiento de bueno Pa' que revienten los cueros Ven pa' que goce conmigo No lo dejes para luego Pa' que revienten los cueros Pa' que revienten los cueros